Música Yo conozco un amigo mío, camarada de corazón A él le gustan las viejas y le apodan el piso Yo conozco un camarada, alegre de corazón A él le gustan los bailes y le apodan el piso Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como le gusta bailar Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como se mueve pa' acá Yo no tengo la culpa, el mimito le escribió Me dijo si no la cantas, ay pobrecito de vos Yo no tengo la culpa, el mimito le escribió Me dijo que le escribiera con el apodo piso Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como le gusta bailar Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como se mueve pa' acá Tengo todos los hondureños Como muy afortunados, como muy afortunados Porque si una se lo va, siempre hay algo reservado Tengo todos los hondureños, como muy afortunados Porque si una se lo va, siempre hay algo reservado Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como le gusta bailar Pero miren ese piso, como se mueve pa' acá Yo no tengo la culpa, el mimito le escribió Me dijo que si no la cantas, ay pobrecito de vos Yo no tengo la culpa, el mimito le escribió Me dijo que si no la cantas, ay pobrecito de vos Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como le gusta bailar Pero miren ese piso, pero miren ese piso Pero miren ese piso, como le gusta gozar Y saludos pa' todos esos plebes Ya estás arremangando Báilele, báilele, báilele Miren ese piso, como le gusta bailar